Claro, platícame de las anécdotas más importantes cuando Laureano Brizuela triunfa en México. ¡Wow! Se marcó, fíjate, una influencia gigantesca, sobre todo en chicos jóvenes. Y a partir del tercer álbum, que es donde viene de pronto Sueños Compartidos, hay un parteaguas. La mujer en ese momento estaba entrando a la actividad total en la sociedad, en las administraciones públicas, en los trabajos de despachos. La mujer entró, era como una revolución y el hombre aceptó eso. Entonces, de pronto que en una canción alguien le dijera, no me importan los momentos que viviste junto a él, era como un parteaguas. Y fue una fenomenología muy rica porque la mujer empezó a ser determinante en la actividad de México. Eso fue el año 87, 88. 87, 88. Pero tú vas ascendiendo, ascendiendo. Seguimos publicando música, hago un álbum muy fuerte que era Griten, a donde inclusive yo invocaba a los chicos a que se quejaran de lo que no les gustaba de la sociedad. Y les decía, griten chicos y no hagan como esta generación. A nosotros nos callaron, a muchos de nuestra generación nos callaron la boca. Claro, claro. De hecho, yo acababa de abrir esa cortina de la censura. Entonces, ahí aparecieron temas como cuando seas grande, por ejemplo. A donde se hacían concursos en las escuelas, donde los chicos se vestían como el ángel de rock. Era muy chistoso. Y yo iba a muchos lugares donde hacía conciertos. Íbamos a las escuelas a elegir quién era el más parecido. El más parecido, claro. Muy rica, una experiencia preciosa. Me integré mucho a la sociedad mexicana. Fíjate que hay una parte de tu vida, Laureano, en el 2006 que lanzas este libro. Este libro, Infamia del Poder en México. ¿Qué pasa ahí, en ese momento? En el 2006, precisamente. ¿Qué pasó justo en México y en tu carrera? Mira, en el año 1990 yo sufro una agresión brutal, artera, sucia, cochina, por parte de autoridades del gobierno que decidieron desatar una suerte de terrorismo fiscal, lo cual es totalmente violatorio de los derechos y garantías de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y nunca me han tocado la clase artística de aquí. ¿Nunca? Nunca, nunca. Habían habido algunos connatos de peleas, me acuerdo, entre Enrique Guzmán, Olga Briskim, eso lo veía de lejos. Pero ese año eligieron precisamente al que aparentemente se podía defender menos, que era un extranjero. Y sí, me acometieron. El proceso duró seis años y salí, bueno, yo estuve cinco meses en un reclusorio. Pero del proceso yo salí inocente, absuelto. Sí, absuelto. No hubo nunca delito que perseguir. Y cuando vi que, inclusive, mi queja ante la... Y ahí empezó todo un periplo de demandas contra el Estado, que me llevó hasta la Corte Suprema.